Durante la cobertura de la procesión de la Virgen del Carmen el 16 de julio, JN Noticias pudo conocer a una devota que contó su experiencia y testimonio sobre el escapulario carmelitano. Hace 35 años, Doña Alicia Guamaní se consagró a la Virgen del Carmen de la Legua en agradecimiento por haberle salvado la vida en un fatal accidente. Por este fuerte motivo, esta ama de casa no se pierde ninguna procesión de la patrona del Callao durante su fiesta cada 16 de julio. Un trailer pasó por mi pierna y no me llegaron a operar, solito se me pegó el hueso todo porque todos pidieron por mi pierna, la hermandad, mi mamá, todos pidieron. De ahí ya me consagré íntegramente a la Virgen. A sus 64 años, esta mujer porta el santo escapulario en su pecho, como muy pocas personas lo hacen. Para Alicia, este distintivo no lo lleva como un amuleto, sino más bien como un cambio de actitud con los demás. También tenemos que estar bien con la iglesia, confesarnos, estar con el hermano del necesitado, porque puede ser que la Virgen nos presente en una persona que necesita y yo voy a decir, tengo mi escapulario y me voy a salvar yo sola. Tengo que también salvar a la humanidad. El que muere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Esta fue la promesa que la Virgen del Carmen le reveló a San Simón Stock, general de la Orden Carmelita. Esta chalaca fue sola la procesión de la Virgen del Carmen de la Legua este año, pero sin duda alguna recibió su bendición al igual que los otros peregrinos. Gracias. Gracias.